Música 10 de la mañana con 12 minutitos en la República Argentina nos vamos a meter, hoy abrimos ya lo que será nuestro camino también periodístico hacia las próximas elecciones legislativas que se van a llevar a cabo en la provincia de Santa Fe el próximo 12 de septiembre y obviamente vamos a comenzar presentando todas las semanas después le vamos a ir contando cómo será la grilla de invitados a los candidatos a concejal y me gustó a quien invitaste como primer, justamente vale la redundancia, invitado aquí Moni porque es lo que venimos reclamando desde este programa, la juventud y gente nueva en la política así que te doy el pase como para que lo saludemos a Santiago Culazo que está con nosotros sin duda, es lo que queríamos, es lo que nosotros venimos pidiendo es lo que nosotros creemos que tiene que haber, renovación, gente nueva y aparte de todo esto, gente que se venga actualizando me parece que hay mucho político por ahí a las vueltas que viene con una política vieja algo vetusta incluso y celebro mucho que los jóvenes porque en la mayoría de las listas ahora hay bastantes jóvenes creo que los políticos grandes también se están dando un poco cuenta de que tenemos que renovarnos y tenemos que empezar de nuevo a ver desde otro lado porque los tiempos han cambiado, porque no solo la pandemia nos ha modificado y Santiago vos sos una de estas personas nuevas que llega a la política que en realidad, o por lo menos para mí no había escuchado tu nombre en lo que a política respecta buenos días y gracias por acercarte al estudio bueno, buenos días a vos, a Moni, a Gustavo, la verdad que un placer estar acá muy lindo espacio, muy cordial, muy cálido, así que la verdad es que gracias no soy nuevo en la política porque hace mucho que estoy militando para el partido específicamente y porque me gusta, me gusta involucrarme pero sí, quizás soy una cara nueva en lista he estado en 2019 en un sexto lugar entonces a lo mejor pasa desapercibido pero la verdad es que hoy me toca encabezarlo y estoy muy contento de formar parte de esta nueva camada que se ve en otras listas también entonces está buenísimo que los jóvenes nos involucremos a este punto en diferentes ámbitos, no hace falta que sea solo en política pero me parece que los jóvenes estamos empezando a dar que hablar y es momento de aparecer es momento de aparecer y aparecer con propuestas nuevas que se relacionen con los cambios actuales que recién te refería yo y te decía no solamente la pandemia nos ha modificado las conductas sino que hay otras cuestiones sociales que se vienen modificando y ustedes que son más jóvenes lo van viendo y se van adaptando mejor a mí me parece que ahí es donde vamos a lograr buenos resultados sí, yo creo que es momento de... a ver, la pandemia lo que hizo fue acelerar todo lo que ya se venía viendo se venía viendo un cambio hacia lo digital un cambio hacia otras maneras de relacionarnos otras maneras de... por ejemplo de consumo el consumo cambió muchísimo en la gente esto de recibir las cosas en casa de comprar por internet hay un montón de cambios que fueron muy positivos a mi entender porque a veces se habla mucho de que los avances en la tecnología hacen que a lo mejor los pibes perdamos esto de estar en contacto con los demás y sociabilizar se sociabiliza de otra forma se compra de otra forma y se consume información de otra forma entonces yo creo que ahí es donde nosotros hicimos foco para saber que las personas empiezan a consumir información de otra forma y se puede hacer política de otra forma y se puede hacer una campaña de otra forma porque la campaña no es más que brindar información a la población es brindar información es buscarle la vuelta para modificar esta forma de venir trabajando primero te voy a preguntar porque me gustaría que me cuentes quiénes más están en la lista con vos bueno, me acompaña María Delia Marengo que fue presidenta del barrio cooperativo acá los vecinos en tercer lugar me acompaña Andrés Chapero una persona muy involucrada en las cuestiones sociales de Sunchales en cuarto lugar primera suplente me acompaña Lore Fernández que actualmente se desempeña en el 107 local en quinto lugar segundo suplente Manu Sacks empleado de una empresa de acá de Sunchales que está muy involucrado con la parte está estudiando un poco lo que es el Girsu la parte de ambiente está muy involucrado con el Puente también que es nuestro espacio de desarrollo de políticas públicas y democráticas y en sexto lugar está mi hermana Vale Culazo tercera suplente profe de educación física ya bastante conocida acá en Sunchales que bueno es la que nos empuja desde atrás dale 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 nos dice dale y siempre hay alguien que los va llevando y que los va no sé mal dicho arriando en realidad y tiene esa impronta de profe así que no le queda otra tiene que hacerlo la parte pedagógica se puede estar a decir Santiago dentro de lo que vos ves en la ciudad nos faltan un montón de cosas y nos sobran otras tantas ¿si? pero dentro de lo que ves y dentro de lo que vos crees que desde el consejo se puede aportar ¿cuál es tu premisa en realidad? mira si hay algo que nos sobra son ordenanzas son minutas son un montón de proyectos que por no ponerse a evaluar al detalle terminan siendo poco productivos o que el ejecutivo no los puede llevar adelante nos falta diálogo o sea le falta diálogo al consejo que tiene todas las intenciones de dialogar pero siempre termina siendo un monólogo porque en el ejecutivo no hay esa contrapropuesta de decir bueno me siento a dialogar y vamos a ver lo mejor para Sunchales creo que hay una hay una cuestión de creo yo de egos en ese sentido pero nos sobra en legislación nos falta diálogo nos sobra nos sobra obra pública en época de elecciones y nos falta durante todo el año Santiago dentro de esa legislación que vos ves dentro de eso que nos sobra entiendo que tenés alguna legislación que diga nos está sobrando y nos está trabajando en esto el ejecutivo nunca le prestó atención a esto que es importante para la ciudad y por ejemplo vamos a hablar algo que se viene hablando mucho y que muchos otros ediles lo hablan no solo del bloque del PDP que es la inclusión en cuestiones de inclusión hace cuantos años que Horacio Bertorio promulgó o sea formuló el proyecto de veredas y que no se cumple para nada y eso afecta directamente a la inclusión porque vos vas desde mi barrio desde el barrio Sancor tengo 7 entre 6 y 7 cuadras al centro con una silla rueda no puedo llegar si voy por la vereda y eso afecta directamente a la inclusión y me parece que es una una ordenanza que se tendría que estar cumpliendo y no se pone el pie sobre el plato del problema para decir bueno vamos a abordar esto y vamos a lograr que Sunchales realmente sea inclusiva tanto que se habla de eso bueno lo hablábamos esto de las obras públicas y de las veredas lo charlábamos justamente en la semana a raíz de lo que fue la obra que venimos comentando hoy justamente a la mañana de la avenida de Independencia una obra que se hizo y que se tuvo que volver a hacer prácticamente en su totalidad porque estaba mal hecha porque tenía falencias de todos lados incluso cuando se se presentó el proyecto se había presentado un proyecto donde las veredas también iban a estar siendo arregladas modificadas como la avenida como el cantero central de la avenida los vecinos lo rechazaron por una cuestión de costos eso habría que remontarlo ni hablar yo creo que me parece es sentido común ¿no? de ver que me parece que hay un mal abordaje del diseño de esa avenida por el hecho de que los locales están a los costados y uno hacer un pase peatonal al medio sí es lindo queda lindo estéticamente suma pero me parece que que las personas quieren caminar al lado del local yo creo que ahí sería una forma de revalorizar el centro comercial de Sunchales estar cerca del comercio y que la gente los pueda ver pueda ver las vidrieras y desde el medio yo creo que no se aprovecha ¿a qué te dedicas Santiago fuera de lo que es la política? soy diseñador industrial tengo una agencia de comunicación actualmente así que estoy con eso y tengo un proyecto de base tecnológica incubado en la municipalidad de San Francisco así que con eso estamos tenemos dos o tres proyectos que nos quitan el sueño ¿por qué elegiste San Francisco? te lo consulto en realidad porque es una ciudad con la que venimos conversando muy a menudo esta semana ha sido noticia la semana pasada también hemos charlado con gente de San Francisco evidentemente nos estamos relacionando más de lo que pensamos no solamente sino que está en la provincia de Córdoba claro provincia de Córdoba tiene otra legislación digamos para erradicar empresas también sí primero vamos a empezar por el lado de que mi novia es de San Francisco entonces somos socios en ese proyecto y buscamos estuvimos buscando acá en Sunchales una forma de abordar y de incubar el proyecto pero si bien el CITE funciona muy bien apunta a tipos de proyectos en más high tech alta tecnología y quizás en un estadio un poco más avanzado nosotros estamos en un estadio de ideación que es recién armar el proyecto hacer una validación de mercado para ver si ese proyecto va a tener el respaldo del mercado si se va a consumir para decir bueno arrancamos y acá en Sunchales no hay una incubadora que esté catapultada por una institución pública y que te pueda ayudar en los primeros pasos para después bueno salir a postular para otro incubador un poco más grande que puede llegar a ser el CITES puede llegar a ser cualquier otra pero hoy por hoy acá en Sunchales ni en la zona ni en Rafaela hay algo que hay una institución que nos pueda incubar y bueno terminamos en San Francisco porque incluso ellos como municipalidad están inscritos como incubadora en la red incubar que es algo muy importante a nivel nacional para aplicar a créditos nacionales aplicar a créditos privados también Santiago sabes que bueno me quedo pensando en realidad porque la gestión actual se vive jactando de que le da posibilidades a los emprendedores y demás y veo que no tampoco estamos tan así tan abiertos a todo le da oportunidades al emprendedor al micro emprendedor yo creo que acá hay una falencia y que es darle ese salto de calidad a la ayuda que se le da al emprendedor y empezar a ayudar al emprendedor que da empleo al emprendedor que quiere crecer y apuntar a nivel regional a estar ofreciendo su producto a nivel regional producto o servicio a las pymes producto o servicio a nivel regional a nivel nacional a nivel internacional que las hay sin duda y que hay gente que quiera apuntar a eso hoy por hoy hay ayudas a los emprendedores las celebro me parece que está perfecto para un inicio está muy bien pero me parece que tiene que haber un abordaje de decir bueno vamos a ayudar y vamos a generar una marca zunchalense que se vea en la región que se vea en el país que se vea en el mundo si Dios quiere que bueno me parece que esto es lo que me parece que esto es lo que es lo que buscamos y lo que venimos charlando siempre en mentes abiertas ¿cuántos años tenés? 32 bien mentí antes ah mentiris yo también yo también no tengo 38 tengo 34 te guiñé el ojo no me lo dices ah se pusieron de acuerdo se complotaron no solamente en eso sino que en la música veo que coincidieron Santiago bueno vos sabés que te voy a consultar por algo que yo siempre vengo también vengo comentando vengo charlando y vengo pidiendo y sobre todo esto afecta de alguna manera también al partido al que representás que se viene conversando mucho venimos con en este momento con el presidente del consejo que está siendo investigado ¿sí? por la incompatibilidad de funcionario público con la función con el loteo solar yo siempre digo lo mismo si los políticos vivieran de la política tendríamos un gran cúmulo de postulantes o de políticos que no estarían ¿evaluás dejar tu actividad sobre todo considerando el momento por el que pasa el PDP ¿evaluás la posibilidad de dejar tu actividad privada para abocarte completamente al consejo? que es una de las cosas que pide la gente en la calle también sí ya está charlado con mi novia incluso o sea la idea no es dejar una cosa por otra sino hacer un enroque y decir si lo principal hoy por hoy es mi actividad privada que empieza a ser mi extra para yo dedicarle realmente el tiempo que merece el consejo decir bueno son 12 horas las que laburo por día serán 8 horas las que dedico al consejo y las otras serán las 4 horas restantes serán a mis proyectos porque hoy por hoy el ritmo que traemos ya me permite hacer eso me permite acomodar mis horarios en cuestiones privadas para decir bueno esto que es nuevo que si bien lo vengo trabajando hace mucho y en equipo venimos trabajando hace mucho es nuevo estar si me toca estar en una banca va a ser nuevo para mi es al principio sobre todo dedicarle la mayor cantidad de horas que pueda para pulirme yo para conocer a los compañeros que puedo llegar a tener en el consejo y trabajar para Sunchales como se lo merece que es lo que le falta hoy al consejo para llegar a lo más profundo del ciudadano a la necesidad más profunda del ciudadano y que es lo que le está faltando al consejo porque en realidad esto que salta ahora con Horacio es una falencia que traemos desde siempre son dos preguntas separadas ¿qué le falta al consejo? creo que tiene que terminar con la corrección política esto de vamos a hacer que todo funcione si hay un proyecto tuyo lo aprobamos y si hay un proyecto mío tratamos de ser compañeros y aprobarnos y eso hace que a lo mejor haya demasiada legislación para una ciudad que no se ve toda esa legislación aplicada ¿por qué? porque a lo mejor hace falta estudio y decir bueno yo promulgo una ordenanza pero también me encargo de que el ejecutivo la pueda llevar adelante con sus herramientas con la herramienta que tiene perdón te corto lo charlábamos con Alejandra que estuvo hace unos 10 o 15 días con nosotros aquí en el estudio por la ordenanza que se legisló al respecto de lo que son los espacios públicos sobre los areneros en mi pregunta mi pregunta de ella era si se había hecho una evaluación de costos cuánto le iba a insumir al municipio llevarlo adelante me parece que esa también es una falencia que tiene el consejo que presenta la ordenanza pero que no hace un estudio económico de cuánto le va a costar al municipio y de dónde van a salir esos recursos porque si no seguimos redireccionando presupuestos y nos terminamos como acá en la vecinal que hace 4 meses que no recibimos la partida que le corresponde desde la municipalidad si eso el fondo de asistencia económica para las escuelas qué está pasando con eso o sea está todo está la legislación entonces yo creo que lo más importante hoy por hoy y es lo que me va a destacar a mí es el control sobre lo que hay y cómo se está cumpliendo porque para qué legislar más para qué proponer más si no se lleva a cabo si lo mínimo pero lo mínimo no está cubierto primero cubramos lo mínimo controlemos que lo mínimo se cumpla para que por lo menos el zunchalense tenga calidad de vida nada más no pido mucho más pido solamente calidad de vida el tema es que me permito meter la cuchara acá el tema es que ustedes pueden legislar hacer un montón de leyes pero después si vamos a poner nombres propios si Toceli no las cumple o mira para otro lado o bien gracias porque no todas las ordenanzas que están ya justamente legisladas se están cumpliendo si yo creo que bueno ahí entra una tercera una tercera función o sea el concejal tiene dos funciones principales que es una legislar y otra controlar la tercera función es comunicar comunicar o sea somos grandes o sea nos teníamos que formar como grandes comunicadores al igual que los periodistas o sea hay que estar en la calle era lo próximo que venía preguntarte si crees que al consejo le falta más que la gente claro no sé si calle pero comunicar más porque hoy vos haces un sondeo de opiniones un chales y yo te puedo asegurar que gran parte de la sociedad es un chales no conoce a todos los concejales no sabe quiénes son ni hablar mira yo creo que hoy la calle que le hace falta al concejal se cubre con 20 minutos al día es una charla con un vecino es una charla con otro vecino un vecino que más o menos conozca su barrio ya te va a decir las dos o tres cosas que le faltan uno por lo chica que todavía es un chales puede recorrer la ciudad en bici puede recorrer la ciudad en moto y ver lo que pasa yo te voy a decir algo que ya es una opinión esto que no va a sonar políticamente correcto para el ciudadano común pero yo creo que el concejal hoy está mal pagado el sueldo del concejal no es un buen sueldo en función a lo que debería hacer un concejal que quiero decir con esto el concejal debería estar full time es decir el problema del vecino no es una vez a la semana o dos el problema del vecino puede surgir a las ocho de la mañana o a las cinco de la tarde y tendría que ir al consejo más ahora que pusieron una oficina en la planta baja tendría que ir y tendrían que estar los concejales ahí no van Gustavo porque en el horario que los concejales perdón esta es una opinión completamente aparte en el horario en que los concejales deberían estar en el consejo que es de ocho a doce como mínimo que es donde hay una tarea administrativa en la ciudad importantísima están abocados a su tarea personal bueno por eso te digo porque tampoco y me refiero a todos no a uno o a otro todos claro bueno creo que ahí estamos hablando de una cuestión de fondo que es como son la ley de municipalidades y que es lo que permite y lo que no permite un concejal pero bueno estamos yendo un poco del tema estoy un poco de acuerdo igual con vos Gustavo me parece que creo que entendiste lo que dices digamos que sean bien pagados y que estén full time en función a la sociedad digamos que se brinden para lo que fuera justamente por eso era mi pregunta al principio con él si evaluaba la posibilidad de dejar su actividad privada para dedicarle el 100% al consejo yo conozco personas que le han ido a proponer tener una candidatura concejal o por una intendencia o ser funcionarios públicos directamente ser secretario subsecretario si bien no ganan poco ellos pero igual hay personas que están ganando las principales empresas de Sun Channel es más voy a poner números más de 200 mil pesos y no quieren resignar eso para ir a ganar 140 ¿se entiende lo que quiero decir? y yo te puedo asegurar de que no es porque esté en campaña pero hoy por hoy yo estoy de las 9 de la mañana a las 9 de la noche con esto lo sabemos laburando y todo eso porque primero tengo vamos a hacer las visitas volvemos escribimos legislamos algunas cuestiones que vamos a presentar ahora en breves y aparte de eso hay que comunicarlo salir a las redes comunicar lo que estamos haciendo es mucho trabajo yo creo que es mucho trabajo o sea yo lo estoy viendo ahora ya lo veía antes con Horacio y con Ale que o sea les recuesta también acomodar sus cuestiones privadas por todo el trabajo que insume el consejo Santiago ahí estamos nosotros hemos posteado justamente y estamos mirando la lista completa ¿no? de todo tu equipo si podés una vez más contarnos quienes te acompañan si bueno en la foto van a ver a María Delia que es la segunda candidata en tercer lugar está Andrés Chapero en cuarto lugar está Lore Fernández en quinto lugar está Manu Sacks y en sexto lugar Vale Culazo es tu hermana me decías antes contanos Lore Fernández trabaja en el hospital ¿verdad? en el 107 en el 107 si bien María Delia fue bueno quedó ahí en una situación media complicada con la municipalidad una desprolijidad sí Andrés Chapero también él estaba trabajando en la municipalidad y trabajaron sin trabajo hace un tiempo sí porque se le terminó el contrato nada más cumplió con unas funciones que tenía que cumplir ahí y se terminó ¿y Manu Sacks a qué se dedica? Manu Sacks es empleado de Sancor Seguros bien para mí estaría yo ya tengo un general de qué es lo que buscás qué es lo que intentás llevar al consejo me parece que está buena la renovación me parece que la gente joven tiene que entrar por lo que te decía al principio tienen que llegar porque se han modificado las conductas de las personas las formas de vivir la sociedad en pandemia se ha reinventado y se necesita gente joven con capacidad de absorber estos cambios y de aportar a ellos así que yo te agradezco mucho por estar acá en el estudio por venir por pasar por la obra ¿sí? y bueno me quedo con esto si te dejo no sé si me quedé sin preguntarte algo si hay algo que quieras remarcar si hay un mensaje que quieras darle a la gente no, no mirá no sé si quedó claro para la gente pero básicamente lo mío va a ser control lo mío no va a ser propuestas y promesas rutilantes no vengo acá a vender humo vengo acá a trabajar es lo que siempre me destacó siempre con perfil bajo de decir bueno pongo mi laburo y después lo comunico me parece que es lo más importante yo no voy a prometer nada que un concejal no puede hacer como está pasando como estoy escuchando entonces me parece que por ahí va control y mucho trabajo bueno mirá te estamos despidiendo pero una pregunta lleva a la otra ¿qué se te pasa por la cabeza cuando escuchás a colegas tuyos desde el punto de vista que son candidatos a concejal prometer cosas que son incumplibles incumplibles sí no sé si entendieron que son candidatos a concejal o están pensando que son candidatos a intendente esto lo charlábamos justamente mirá este mismo tema lo conversábamos con gente de gobierno provincial ayer piensan que la gente es tonta viste porque el ciudadano común se le están tomando el pelo a la gente ¿sabes que lo importante es no olvidarse que uno es ciudadano también y que uno ha estado en ese lugar y yo lo he vivido y no me ha gustado que me mientan en la cara entonces creo que es muy importante uno ser responsable con lo que dice porque es como yo te decía antes somos comunicadores no podemos comunicar cualquier cosa no podemos prometer cualquier cosa primero les doy una recomendación a todos primero prometan que van a poner trabajo y mucho trabajo y mucho control y tratar de dialogar con el resto y después cualquier propuesta viene por añadidura por el propio trabajo o sea la creatividad llega trabajando Santiago una cosa lleva a la otra ¿tenés relación social independientemente de la política del color político con alguno del resto de los candidatos? porque Sunchales es como vos decías es una ciudad chica donde todos nos conocemos ahora no tanto pero por la edad que tenés conoces al resto de los candidatos ¿tenés relación fuera de la política? bueno David Giraudo fue un cliente mío cuando yo tiene más o menos la misma edad ¿cuántos años tiene David? es más grande David no sé cuánto tendrá David pero ¿cuánto? tiene más o menos ¿por qué edad? tenemos gente que hace más o menos acá sí más o menos le calculamos acá con David tengo una gran relación me parece una persona muy interesante me parece un pibe buena gente al Colo lo conozco del barrio también buena gente o sea acá no hay cuestiones personales no va por ahí va por lo que se hace en política y lo que se puede discutir en política después las cuestiones personales quedan aparte pero las conozco a la mayoría a Caro nunca tuve relación con ella a Luciana la conozco por el consejo pero me parece que es toda gente potable gracias por visitarnos no, no, pará me falta lo que ve lo que pasa es que van escribiendo y van claro la gente escribe y ¿de unión o libertad? me dice no me gusta ni uno ni el otro mirá vas que dos futbol simpatizo por unión por el futbol pero el resto no soy tan fanático ¿te gusta el futbol? sí ¿de boca o de River? boca, full ahí sí estamos mal pero en la música no llegamos de acuerdo no, están mal porque él también es de boca en realidad y dice que están muy mal porque están últimos en la tabla yo creo que compliquenme nos vamos a jugar a la B me parece si no estamos complicadísimos es un líder negativo según dicen sí bueno pasamos al tema deportes entonces gracias Santiago gracias no, gracias a ustedes noticias ahora noticias ahora triple W puntos un chales día